Música 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 La mujer tiene que estar nerviosa. No hayas a parir esta noche, hermosa. Ok, listo. No te falta hablar, por favor, ya. Venga para acá, vamos. Venga. Venga el cerato. Ahora viene el cerato para ti. Ahora viene hermano. Mi hermano está en el carro con Luise. Ok, tiene el Kida Gris 3-1-1 a partir de allá. Mientras... No lo pillé la bebé. ¡Mete! 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 Carina Trompeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rover, voy a decir una cosita aquí! ¡Italidad, tenerlo en cuenta! ¡El golpe del esquí a Gris, desqualificado! ...está pasado. ¡Vamos a Superلكio, ok? No, no, ¿por qué? Compite el carro con Carlos, pasada. ¿Pasado de qué? ¡Pasado de qué! ¡Pasado de qué no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pasado de qué! ¡Pasado de qué! ¡Pasado de qué! ¡Pico! ¡Pero que se entiende que hasta ahora no! ¡Pasado de qué! ¡Po favor, a Bartirio Sánchez! ¡Rocky, no, que pase, por favor! ¡Pas super Rocky! ¡Pero es que Luis Fernando no! ¡Pero super Rocky! ¡Pero Mauro! ¡Certa, Mauro! ¡Pero vamos a tener dos en el mismo! ¡Pero vamos a tener dos en el mismo! ¡Juan Carlos Sánchez, por favor! ¡Un solo carro! ¡Qué está pasado! ¡Qué está pasado! ¡Bien! ¡Sobrecito, un sobrecito, un sobrecito, un sobrecito!